Dani, por favor, contéstame. ¿Tampoco estás? ¿Daniela? Pero... ¡Daniela! Se me acaba de ocurrir algo. Le voy a dar un susto a mamá. Vale, vale. Ella está grabando en la otra habitación. Madre mía, ya veréis lo que le voy a hacer. Mirad, pero no os asustéis. Es sangre falsa, ¿eh? Y esto son pañuelos. Y los voy a poner por toda la casa. Así, cuando pare de grabar, pues que se asuste. Y ya veréis, ya veréis. Si lo queréis ver, quedaros hasta el final. Os voy a enseñar dónde he dejado los pañuelos. Me voy a esconder, que yo creo que ya he terminado, mamá. ¡Correr! Os acabo de grabar algo que os va a encantar. Ya veréis, ya... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Dani? Ya me he escondido. ¡Que sale, que sale! Mirad. Hay pañuelos con sangre. ¿Daniela? Mirad. ¿Dani? ¿Daniela, dónde estás? Pero que hay por toda la casa, que aquí hay más. ¿Dani? ¿Dani, cariño? ¿Dani, estás bien? ¿Daniela? ¿Daniela, dónde estás? La que estoy liando. ¿Dani? Aquí no está. ¿Dani? En el baño, en el baño. ¿Daniela? ¿No está? En el otro baño. Dani, por favor, contéstame. ¿Tampoco estás? ¿Daniela? ¿Daniela, por favor, contéstame? Cuando sentir a mamá que es una broma, no me va a perdonar. ¿Dani, por favor, hija? El salón no estaba. Pero me falta la cocina, la cocina. ¡Daniela, no te habrás cortado! Se me ha ocurrido ponerme un pañuelo con sangre y tumbarme y que me encuentre con sangre. ¡Madre mía! Vale, no hay nada. Dani, por favor, ¿dónde estás? ¿Dónde está Daniela? Algo ha pasado. ¿Dani, me escuchas? Voy a dejar de grabar. ¿Daniela, por favor? ¿Dani? ¿Dónde la busco? Pero que hay sangre. Daniela, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado, Dani? ¿Dani, cariño? Ay, que no reacciona. Daniela, Daniela, por favor, mi vida. ¿Qué te ha pasado? Dani, aquí no es. ¿De dónde es la sangre, Daniela? ¿De dónde es? Daniela. Dani, por favor, mi vida. Daniela, mi amor. ¿Qué te pasa? Dani. Dani, ¿pero dónde te ha pasado algo? Daniela, por favor. Dani, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué haces? Dani. Dani, ¿estás bien? ¿Qué te ha pasado? ¿De dónde es todo esto, por favor? No te rías. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Te mareas o algo? No. Sí. ¿Qué haces? Dani. Cuéntame qué ha pasado. No me lo creo, Daniela. Sí, sí te lo crees. ¿Es una broma? Sí. Pero, Dani, es que, mira, me río del estado de nervios que tengo, Daniela, por favor. Pero, ¿cómo es? ¿Qué? Ay, es de mentira. Pero, es que no... Madre mía, Daniela, ¿cómo se te ocurren estas cosas, hija? No me hace nada de gracia. Pues aquí. Y me habrás grabado y todo, ¿no? No, por supuesto. ¿Dónde está? Aquí. ¿Aquí dónde? Aquí. ¡Oh! Vale. Si este vídeo llega a 50.000 likes... Escucha bien, Madre Daniela. Sí, sí, sí. Escucha bien. Le voy a gastar la mejor broma que hayáis visto nunca. No. 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 ¡Suscríbete al canal!